Muy buenas jugadores de Warhammer 40.000, bienvenidos a un vídeo de Max40k, mi sección particular dedicada a Warhammer 40.000. Yo soy Max y esto es un vídeo como pone por ahí arriba de Malawarins, pero en realidad esto es para mi canal personal, en el cual vamos a ver una amplia selección de cosas solo centradas en Warhammer 40.000. Más o menos lo que es mi pasión por el hobby, pero ya dedicada solo a esto y no simplemente trabajando en comunidad. En el vídeo de hoy quiero hacer una explicación introductoria para muchos de vosotros que queréis iniciaros al hobby coleccionando un ejército de marís espaciales o marís espaciales del caos. Quiero haceros la presentación de lo que son los Start Collecting, la idea que tienen de ellos y si es beneficioso o no para vosotros el comprarlos o adquirirlos. No voy a meterme en el tema de dónde se puede comprar más barato o más caro, obviamente para eso os aconsejo que vayáis a mi canal principal, os dejaré vídeos por aquí abajo de diferentes trucos y opciones para comprar barato y poder sacar el hobby de una forma que sea un poco más rentable monetariamente para todos nosotros. Tenéis que recordar una vez más que iniciándose en el hobby, ahora mismo los marines espaciales tienen dos tendencias, que son los marines de primera fundación o los conocidos por todos como achaparrados, o las nuevas secciones de primaris, los marines más evolucionados, que básicamente es una mejora en lo que es la historia de marine y por desgracia las tácticas que usan a lo mejor no son exactamente las mismas, no tienen todas las mismas configuraciones, etc. Así que hay que distinguirlos por base a todo lo que pueden hacer. En el caso del caos, que como podéis ver muchos de mis ejércitos principales, hay la coña o la cosa de que cada legión tiene sus diferentes tácticas u opciones de hacer esto. Esto lo estoy grabando en noviembre 2020, estamos a punto en diciembre de que salga el nuevo códex de la Death Guard para novena edición y se supone que vendrá ahí una patrulla de combate, un Star Collecting o cosas así. Os voy a introducir un poco más en todo lo que es el rollo de los Star Collecting o las patrullas de combate, como las van a llamar ahora, que es en principio una de las formas de iniciarnos al hobby más baratas que hay. También tengo que deciros que a día de hoy que estoy grabando esto todavía no sabemos si van a venir o no van a venir lo que son las llamadas Battle Force o cajas de packs especiales con un descuento interesante para las navidades o incluso anunciar nuevas campañas. De acuerdo, o sea que tenéis siempre todo esto en Standby o en Vilo y hacedme caso a esos vídeos en los que os decimos dónde hacer que os salga todo un poco más económico para que os podáis organizar con tiempo. Lo primero de todo siempre es deciros que el plan principal de este canal es seguir las directrices de Malawar Games que es monta, pinta, colecciona y después juega o hazlo todo a la vez si te puedes organizar y puedes hacerlo por partes y disfrutar, sobre todo disfrutar del hobby, ¿de acuerdo? Bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Y es que tenemos aquí un tema principal que son los Star Collecting o los kits de iniciación al hobby. Tienen un precio estándar debido a diferentes subidas y demás, pues de unos 70 a 80 euros y luego las opciones de patrullas de combate que ya están por aquí en Anividas también, si no me equivoco por aquí abajo están, que tienen un precio de 110 euros. De momento este es un precio estándar. Por cierto, tenemos que anunciar ya que por ejemplo la de los lobos espaciales, el Star Collecting de los lobos espaciales está definitivamente agotado online. No sabemos si esto es una premisa ya a lo que está por venir, ¿de acuerdo? Ya no está disponible, esto era un chollo, bueno, chollo, sí, estaba muy bien. Y por desgracia ya lo hablaremos más tranquilamente en el canal, el por qué eran tan buenos. Bueno, os hablaré después también de las Battle Force porque pueden ser muy interesantes. Empecemos por ejemplo con el caos. En el caos ahora mismo tenemos dos Star Collecting. Ignorar el códex, ¿vale? Porque son 80 euros cada una, que son las del caos genérico y las de los mil hijos. No tenemos más opciones, ¿de acuerdo? Bueno, sí, hay una Battle Force que a lo mejor seguramente encontráis por muchas tiendas en las que os van a venir pues muchos marines del caos multipose y otras unidades que todas ellas de una forma u otra van a ser bastante interesantes el uso. Ahora mismo el códex de los marines espaciales tenemos un problema general con algunas unidades que es que comparados con los marines normales están sobrecosteadas, pero bueno, es una cosa que tenemos que asumir y podemos disfrutar del hobby igualmente. En esta caja por 80 euros os viene un personaje que es un hechicero, os viene una escuadra de 10 marines espaciales de único montaje, pero muy detallados. Os vienen dos arrasadores o obliterators que son muy buenos. Nos viene un Venom Clauler, que es un nuevo bicho, un nuevo vehículo que solo viene en esta caja, al igual que los arrasadores. Y también nos vienen dos Exalted Grand Poseidors o Great Possess, ¿vale? Que son personajes y además es una unidad de elite que está bastante bien. Esta caja está bastante completa, de hecho esta es la división de la caja de South Spear y es la parte íntegra del caos. Bastante bien formada comparada con otros starters. Si nos vemos por ejemplo aquí el de los Mil Hijos, nos viene una escuadra de 10 de Mil Hijos, una escuadra de Zangors y Ariman, que es un personaje independiente y que solo puedes usar uno. Entonces el siguiente Ariman, que luego si te compras dos por ejemplo de estas cajas, pues la idea es que este Ariman lo pongas a pie y el otro en disco si quieres o le cambies el casco y entonces pases a ser un Exalted Sorcerer y por lo menos lo puedes usar también como otra unidad de cuartel general o de elite, no, de cuartel general, perdón, y darle bastante uso, ¿de acuerdo? Aún así esta caja, múltiples compras, sigue siendo una buena opción. Igual que esta, múltiples compras siguen siendo una buena opción. Ahora vamos a la parte de uso-utilidad. En cuanto a reglas de juego, debido a las nuevas normas que todavía no se han implementado en el caos, los marines no tienen dos heridas todavía, como si tienen sus primos hermanos. Estamos esperando a ver si en el próximo códex, que es el de la Death Guard, nos dicen ya los marines también tienen con una FAQ dos heridas y entonces es... Bueno, subirán el precio, pero será... ¡Wow! ¡Sí! ¡Genial! De momento lo que sí que tenemos es una modificación en cuanto al daño de armas y demás que solo han tenido todos los ejércitos y bueno, pues el Volter Pesado ya hace un daño, una herida más. La Espada Sierra tiene Renting-1, bueno, son cosas que nos van dando, pero que no han subido de precio ni modificado. Así que por lo menos de ahí le vamos a sacar gusto y uso. Esta caja de Star Collecting del caos... A ver, hay gente que le va a dar uso y hay gente que no le va a dar uso, dependiendo de lo que vais a hacer, ¿vale? Aún así hay que darles una oportunidad. Yo tengo que decir que, por ejemplo, el Baron Crowler es una figura que es súper detallada y la verdad es que es una gozada pintarlo porque le podéis hacer muchísimo trabajo. Lo que pasa es que a lo mejor todavía no le hemos conseguido encontrar nadie una utilidad 100% de uso. Pero aún así, creedme que son bastante interesantes de jugarlos en listas. Aún así, Obliterators, Grandes Poseídos, Marines Tácticos Normales y el Hechicero, si lo vais a usar, sí o sí. Y la Araña, vuelvo a decir lo mismo, que para iniciarnos en una campaña de patrulla, por ejemplo, esta caja es muy buena. Para iniciarnos en una aventura de patrulla. Igual que es muy buena la caja de Mil Hijos, para iniciarnos en lo que es el juego de Warhammer 40.000, empezando por la narrativa de patrulla, ¿vale? Aquí tenemos una escuadra de 10 Rubrikai, perdón, que podemos hacerla en 2 de 5. Tenemos una escuadra de Zangors y tenemos a Ariman, que lo podemos usar como un hechicero normal. Y tiene bastante jugabilidad en cuanto a lo que es una fuerza de patrulla. Para el rango de Marines, ahí ya sí que hay cosas dispares, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Podemos ir a las antiguas cajas de Marines de Primera Fundación, o más conocidos por todos con cariño como los achaparrados. De estas nos quedan, por ejemplo, la de Los Ángeles Sangrientos, que tenemos por aquí. Que, bueno, pues la escuadra de táctica de 10, con hombreras y cascos y armamento personalizado por Los Ángeles Sangrientos, el Predator Vahal se le puede dar todavía un uso, la escuadra táctica se le puede dar un uso y el personaje que se supone... A ver, es un capitán genérico, pero también se supone que es un personaje... Bueno, pues tiene algún uso. A ver, esta caja suele tener un 30% de descuento, más o menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que al ser de los de Antigua Fundación, pues... Viene una caja nueva ahora, una caja de patrulla por 110 euros. Pero, si lo que queréis es iniciaros con marines espaciales y no queréis ir a los antiguos, yo os recomiendo que, si no tenéis... Ojo, ojo, repito, ojo, prestad atención a lo que voy a decir, ¿vale? Prestad, prestad atención. Estamos a punto de Navidades, hay un montón de cajas, hay un montón de tiendas que van a tener la caja repetida de Indomitus, ¿vale? Esa caja ha salido por un precio de venta al público de 155 euros que, para los marines que traían dentro y las nuevas oportunidades, es muy buena caja. Esa caja, si no la tenéis y tenéis oportunidad de haceros vuestro propio regalo de Navidades, va a ser un éxito asegurado. Todo lo que viene ahí se complementa muy bien, tanto con esta caja, que es un Star Collecting, ¿vale? Como con las cajas de patrulla, las cajas de patrulla nuevas. La diferencia son 30 euros y el material que viene dentro es bastante diferente, ¿de acuerdo? Además, estamos pendientes de que salga la caja de los Ángeles Sangrientos, que vendrá también con cosas interesantes. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos una unidad, una escuadra de Eliminators, una escuadra de Suppressors, ambos son muy buenos, así que es verdad que se han modificado algunas reglas y demás, pero siguen siendo muy interesantes. Tenemos un Teniente en Armadura Fobos y luego tenemos una escuadra de 10 Infiltrators o dos escuadras de 5, que también los podemos hacer de los otros, que vienen todos en Armadura Fobos. Esta es la caja Fobos, por decirlo así, y es una caja muy buena. Estamos también pendientes de saber si nos van a sacar la caja de Venganza Oscura partida para los Maris Espaciales o no. ¿Qué pasará con los del Caos? También la Death Guard. Estamos ahí pendientes, ¿vale? Y eso, pues por desgracia, no vamos a poder modificarlo de momento. Las otras dos cajas nuevas que están reponiéndolas ya es la caja de Patrulla, la Death Watch. Esta caja está bastante bien de precio y para el ejército de lo que es Death Watch va a ser muy interesante, ¿vale? Y la caja de Ángeles, uy, de Ángeles, perdón, de Lobos Espaciales, que esta caja para lo que son las Fuerzas de Lobos Espaciales también puede estar bastante interesante. La Armadura de Combate es útil en cualquier lista. Tenéis que tener en cuenta, perdón, una cosa importante y es que, aunque sea la caja de Death Watch y aunque sea la caja de Ángeles Sangritos que salen ahora y aunque sea la caja de Space Wolves, quitando las hombreas personalizadas, con cabezas personalizadas y alguna chuchería más que les puedes personalizar a esa lista de ejército el contenido de esa caja es un material muy interesante para cualquiera de las listas de ejército. Entonces, vuestro presupuesto ahora mismo, para empezar, con un ejército de Warhammer 40.000, Marines del Caos o Space Marines pues debería ser entre 80 y 110 euros, ¿vale? Si es que vais a optar por una de estas cajas de Star Collecting o de Patrulla o guardar un poquito más si podéis ahorrar, ¿vale? Y pillaros una caja de Indomitus. Quitando los Star Collecting de... Voy a decir achaparrados, Primera Fundación, como ya se ha demostrado con los Lobos Espaciales que se han agotado, ¿vale? Que la idea de Warhammer 40.000 es quitarlos y reemplazarlos por estas cajas de Patrulla en principio no son caducos. La caja de Indomitus sí es caduca. La caja de Indomitus la van a rehacer ahora y ya está, se acabó. ¿Que no queréis optar por esas opciones para iniciaros en el ejército de Warhammer 40.000? Perfecto. No hay ningún problema. Una de las formas de complementar a vuestra caja de Indomitus, o si no tenéis la caja de Indomitus, centraros, ¿vale? Es encontrar a alguien, eso sí, vais a tener que encontrar a alguien. ¿Por qué? Porque podéis optar a pillar una o varias cajas de élite, que estas tampoco van a caducar. Estas no hay prisa, ¿vale? Pensad con cabeza. Estas podéis ahorrar solo 80... 80 euros precisamente al público, ¿vale? Están, pues por ejemplo, aquí en esta tienda me han hecho 15%, 68 euros. En esta caja nos van a venir 5 intercesos de combate cuerpo a cuerpo, un capitán en armadura con el escudo pavés, que lo podemos luego conversionar a diferentes cosas, y las 3 motos. Las 3 unidades, los marines se pueden conversionar para llevar Volter y demás historias. Las 3 unidades son útiles. El problema es que tienes que encontrar un jugador necrón al quien agenciarle estas unidades, que de momento es una buena forma para vuestros colegas también activarlas. Entonces, esta caja, obviamente, si la dividís entre dos personas, estamos hablando de un gasto de 40 euros por persona, y obviamente, por desgracia, al final vamos sumando en que yo diría que si vais a empezar por aquí os pillaréis dos, con lo cual al final estáis gastando 80 euros, ¿vale? Entonces, por 80 euros os recomiendo el Star Collecting, el de los marines, el de la Fuerza de Vanguardia. Es muy buena opción para empezar, ¿de acuerdo? Es el gasto mínimo que yo diría a los marines espaciales de meterles, y podríamos ampliar incluso con mitad de una caja de estas, o sea, con los 40 euros que verían para las motos, la unidad de intercesos de combate cuerpo a cuerpo y el capitán. Con ello tendríais tres unidades de línea, tendríais una unidad de ataque rápido, una unidad de elite, no, dos unidades de apoyo pesado, ataque rápido, y tendríais dos CG, o sea, tendríais un batallón para empezar. En próximos vídeos hablaremos acerca de los destacamentos y las mínimas fuerzas de combate para iniciaros. Pero ahora mismo, tened en cuenta que vuestro presupuesto son 80 euros, y en 80 euros os aseguran de dos a cuatro semanas de montar, pintar, jugar, aprender todas las reglas y demás historias. Así que puede ser muy interesante para todos vosotros. Espero que os haya gustado, gente. Dejádmelo en comentarios, dejadme vuestra opinión, y nos vemos en futuros vídeos. Yo soy Max, y esto es Max Warhammer 40.000. Gracias por todo, gente, y hasta otra. Pásadlo bien.